Hola, bienvenido, gracias por estar aquí en este canal suyo de First Carrier, por acá Alex Narbona les habla y en el día de hoy les tengo lo que te hemos prometido del tutorial del logbook con la plataforma de Skip Trucking y aquí te van a tener todas las respuestas, aquí van a saber lo que puedes y lo que no puedes hacer, vas a ver todas las herramientas necesarias para que te puedas beneficiar de esta plataforma y si aún no te has puesto en práctica en las compañías por allá afuera, aquí ya vas a poder practicarte, vas a poder aprender cómo usar esta plataforma, si eres nuevo en el canal te sugiero que por favor te suscribas con nosotros y también toques en la parte de suscripción y la campanita para que te den las notificaciones porque vamos a estar toda la semana, vamos a estar subiendo videos instructivos para que podamos aprender cómo manejar un flashback, cómo operar un acete, cómo amarrar una carga, entender todas estas cosas que nos pueden dar un profesionalismo y una seguridad a la hora de efectuar este negocio que hacemos nosotros o esta operación o este estilo de vida que hacemos como dueños de camiones y lo hacemos como operadores de camiones. Nuevamente bienvenido y gracias por estar aquí. Lo primero que necesitas es crear una cuenta con un chofer de la plataforma con tu información personal. Bien fácil, solo tienes que seguir las instrucciones paso a paso. Después que ya te hayas entrado, tanto tú como la compañía que atiende la cuenta en donde vas a manejar, hacemos entrar a la plataforma mediante la opción del login. Aquí nos pide el correo electrónico con usuario y mediante la clave accedemos a la pantalla de inicio. ¿Cómo sabemos que estamos en la pantalla de inicio? La pantalla de inicio posee en su parte inferior izquierda los días de la semana como opciones del año. En la parte superior izquierda tenemos tres líneas que representan el menú principal con subopción, blogs, biótipo de inspección, mensajes, documentos, ayuda y soporte, ajustes, compartir y la opción de salida. En la opción de logs es donde hacemos todos los cambios del día a día de nuestro link. En la opción de duty, modo de inspección, es donde accedemos en caso de una inspección de parte del departamento de transporte. En la opción de begin, inspección o comenzar inspección. Aquí se encuentra como a modo de reporte todo el desarrollo de nuestra semana. Si quiere el oficial ver los días anteriores con la señal de atrás, puede retroceder o avanzar de acuerdo a su necesidad. En la parte derecha superior tenemos tres puntos hacia abajo. Es aquí donde podemos enviar, ya sea por fax o correo electrónico, los reportes de día de nuestro libro. Y hasta tenemos una muestra en la parte derecha superior. Y en la opción de imprimir, si tenemos una persona conectada con nuestro dispositivo, podemos imprimir nuestro reporte de día. Para salir del modo de inspección, solo toque en la flecha de su parte superior izquierda para salir al menú del modo de inspección. Anota, aunque en la parte inferior tienes la opción de tarjeta de referencia, por ley debe procederla físicamente, por si el oficial se la pide. Regresando al menú principal, tenemos la opción de mensaje. Aquí es donde podemos comunicar, ya sea con la compañía o con otros choferes. En la opción de documentos podemos subir con cargas documentos y fotos. En la opción de ayuda, encontraremos todas las reglas y manuales de ayuda para la plataforma. En la opción de compartir, encontramos todas las plataformas para enviarla a nuestros contactos. En la opción de ajustes, podemos hacer cambios a las configuraciones de nuestras cuentas, de las títulos de nuestros libros, de nuestra compañía, del ciclo de la semana, la forma de impresión, las notificaciones y la conexión con las compañías. En la opción de los, casi en el centro tenemos la regla de nuestro día de 24 horas. Aquí entramos en el modo de edición o cambio. Vamos a acceder a tocar nuestra regla. Esto lo podemos hacer con todos los días anteriores, tocándolo individualmente. Y, si tocamos las cajitas de la izquierda de los días, nos habilitan las opciones de firmar, imprimir y enviar nuestro o nuestros días de registro. Noten que aquí también puedes acceder en estas opciones seleccionando varios días al mismo tiempo. Entonces, regresando a nuestro día de curso, podemos encontrar varias opciones desde izquierda a derecha. Logs, Forms, Sign and Expression. En la opción de los, en la parte izquierda, debajo de las otras reglas del tiempo, se nos muestran los eventos o estados. Cada evento o estado, puedes accederlo tocando y se le activa la opción de Edie, permitiendo hacer cambios en el evento. Puedes cambiar el estado, excepto cuando estás manejando conectado al vehículo. El único cambio que puedes hacer, si la compañía te autoriza, es el del tiempo conveniente o movimientos de llano. En este caso, nos estábamos conectados a nuestro vehículo. Entonces, podemos cambiar a cualquier estado o evento. Podemos cambiar el tiempo, ya sea por el cronómetro o por las tigeras. Aquí no salen, porque solo existe un evento. Pero, por ejemplo, si accedo por el signo de más, situado en la parte derecha inferior, me activa tres opciones. Y si se fijan, aquí sí me salen las tigeras. Y es cuando yo puedo cambiar por esta opción. Ejemplo, decimos que yo prefiero dormir, es decir, la opción de, es libre, puedo dormir. Desde las 4 hasta las 8 de la mañana. Lo primero es seleccionar el evento o estado de Slipper, como ya habíamos dicho. Al instante, se nos cambia en la regla del tiempo, en el medio de las tigeras, el evento. Entonces, con sus dedos, puede correr y ajustar a su conveniencia los tiempos del evento. También, puede hacerlo exacto si usa la opción de cronómetro. En este, tienes la opción del tiempo inicio y tiempo final. Siempre que haga algún cambio, fíjese en afirmarlo en los momentos, ya sea con la opción de 2 o la opción de 6. Si no tienes esto en cuenta, toda la edición estaría pérdida o mal editada. Recuerde, solo puede editar el estado de manejo cuando no está conectado a un vehículo o autorizado a usar el tiempo conveniente o el movimiento en ya. También, es importante que si va a entrar algún evento, sepa su localización o si fue en el mismo lugar donde se encuentra. En la opción de localización, parte derecha, hay un icono que le permita al sistema ubicarlo en tiempo real. En caso de que la localización no sea esta, pues he de cambiarlo manualmente. Ejemplo, diríamos que la localización fuera Tampa, Florida. Lo escribimos hasta que sale la ciudad actualmente. Seleccionamos y en las blocas hacemos la descripción referente. Para asegurarnos de que nuestra edición fue tomada por el sistema, colocamos en safe para salvarla. Entonces, nos fijamos que ya nuestros eventos o estados cambiaron a tres eventos. En la opción de front, es donde cambiamos el vehículo, traigos, distancias, aunque la distancia si está conectada al mismo sistema, lo calcula automáticamente. Documentos de la carga o descripciones, el chofer del vehículo o los choferes. En el caso de esta opción, tocamos en co-drivers y nos activa el co-drivers. Efectuamos ya sea cáncer o safe en dependencia de su necesidad. Podemos firmar desde adentro del día o simplemente desde el menú inicial. En la opción de infección, en la parte inferior derecha, tenemos la opción del más. Aquí, accedemos a revisar nuestra infección, ya sea de pre-trip o de post-trip. En la opción de defectos, añada cualquier defecto o desperfecto para su reporte y firma su infección. En el menú de inicio, en la parte superior derecha, tenemos la opción de conexión al vehículo. Es aquí, donde accedemos al EFD de nuestro vehículo y permitimos enlazarnos al sistema, convirtiéndolo a electrónico. En esta plataforma, nos conectamos al EFD del vehículo con medio de Bluetooth, y es cuando se sincroniza el vehículo con su dispositivo. Para salir del vehículo, solo toque en dejar vehículo y el sistema se desconecta del EFD del vehículo. Encima de la opción de conexión, encontramos el reporte semanal y diario para el reinicio. Aquí nos muestra el tiempo para la acción de descanso, cuánto tiempo para manejar, el día de trabajo y el ciclo de la semana. Moralmente, si estos videos te gustan y se te hacen bien instructivos, por favor, los videos y tus comentarios serán bien recibidos. Yo soy Alex Alona, normalmente, y te invito a que te quedes con esta familia tuya, First Care. Gracias. Gracias. Gracias.